Vale, a ver, ¿vos a ver? ¿Vos a ver acá o acá? Por favor ¡Guau, qué bueno! ¡Que lo cura feliz! ¡Que lo cura feliz! ¡Que lo cura feliz! ¡Que lo cura feliz! Muy bien, muy bueno Queremos tener ahora un tiempo Si quieren tomar asiento Luego vamos a compartir la torta también Podemos tener aquí luego para sacarnos alguna foto Con Miguelo y Andrea también Pero queremos tener un tiempo ahora Donde breve Donde tal vez puedas Agradecer al señor Lo que has aprendido Y agradecerle a Miguelo El tiempo que te ha dedicado Si has sido bueno en este tiempo En algún momento de tu vida Algún consejo Alguna charla Algún ministerio Que haya hecho en tu vida Este es el momento Para Decírselo ¿Sí? ¿Cosa mala o no? ¿Cosa buena? ¿Cosa buena? Si tienes alguna doña amargura Después afuera Le decís ir a Miguelo Pero ¿Quién va a ser La primera persona El primer hermano Que le gustaría en esta mañana Reconocer ¿Qué esposa que te aconseja? ¡Uy! ¡Qué vaca! Amén Quiero agradecer al señor También Mucho amor Quiero agradecer al señor Delante de Bueno de Dios Y por Nuestros hermanos Por su vida Porque tuve 23 años Estamos casi casados Y 21 años Viviendo al señor Acá Con mucha energía Con Fidelidad Con amor Con entrega Con muchas lágrimas también Y Yo solo puedo agradecer a Dios Tengo palabras para agradecer El amor de Los hermanos Y el amor de Dios También La fidelidad de mi esposa Estoy Orgullosa Si se puede decir En la vida de Porque Es un amor de Dios Y el amor Y el respeto Con todo mi corazón Muy bien Qué bueno Gracias Otra persona Néstor Muy bien Qué bueno Néstor Bueno Ya Ya se me fue La miguelo Pero Realmente Yo doy gracias a Dios Por mi hielo Hace 9 años Que nos conocemos Y bueno Dios me dio privilegio Desde que Volví a Argentina En el 2006 Cuando empecé a venir a la iglesia Esperarme en su casa Me aguantó 6 años Que aguante Pero Realmente Le doy gracias a Dios Por su ejemplo Porque yo sé Como es acá la iglesia Es en su casa Porque yo viví Mucho tiempo con ellos Realmente Demuestraron Su amor Todos los días Dime todo lo que tenían Y más Así que Le doy muchas gracias A su vida Le da mucho el corazón Y Le doy gracias Gracias Muy bien Qué bueno Gracias Después de tantos años De conocerlo a Miguelo Desde que lo conocí Es jovencito Cuando recibió a Cristo Lo conocí Y un privilegio Después de tantos años De ver Cómo recibe a Cristo Cómo crece en el Señor Y después cuando conoce A su novia Y después esposa Y ver Después En el pastorado O sea son años De ver cómo Dios obró En sus vidas Y es el privilegio De ver una persona Que consagrada a Dios Esa es el privilegio Que sería la palabra La consagrada a Dios Que Que dio su vida Por otra persona Cada día Viendo Pensando Lo que voy a compartir Un pastor Cuidando a las personas Bueno A Miguelo Lo conocí Allá por el 96 Éramos muy jóvenes La iglesia estaba En Fer y Fría Miguelo fue Quien me discipuló Andrea También En parte A toda la familia Recordaba lo que decía Abel Hace un rato Un pastor Que puso el auto Que yo voy a comprar Ropa merda No me acuerdo Cuando necesité dinero También lo puso Así que decía Uff le contó de mí No Y muy muy agradecido Por su vida Siempre que necesité Una palabra En todos estos años En idas y vueltas Él estuvo Cuando necesité Juntarme Vamos a tomar un mar Y un café Él estuvo Nunca puso un no Siempre fue con alegría Y también me pasó Por el bautismo A mi hija A uno de mis hijos Y Miguelo Solamente vos Darte gracias Y orar por vos Y que el señor Te siga bautizando Enormen Gracias Con Isabelino Bueno yo Todo lo que Aprender Aprendí Aprendí De primero En la reunión En la reunión De grupo Pequeño En casa Es un Reconocí Cuando era Adolescente Cuando yo Le llevaba En el colectivo A jugar A pelotas De acuerdo Cuando me había Le corrí Con el sitio A todos 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 Es un No en la pastora 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 Es un Señor muy querido Con mi familia Con todos Con mi hijo nuestro Que vos Igual de la esposa Con Natalia En el colegio En el salgado Como en la pastora Como en la pastora Como en la pastora Todo Todo Muy bueno Y muy querido Con mi Con mi Con mi hija Gracias 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 Bueno Nosotros con Lisa Creo que esto va a ser El cuarto año En la iglesia No estamos a hacer mucho Entonces quizás Hay muchos detalles Que uno no puede decir Porque también Nos conocemos De tanta propiedad Porque solo un detalle No mencionador Que me impacta en el libro Es que siempre Te recibes una sompresa Yo cada vez que vengo a la iglesia Cada vez que me cruzamos Siempre lo veo a sombrero Lo único Lo único es que Me acuerdo La única vez que lo veo a trece No me pierdo de boca Me acuerdo Que siempre es un desafío Y para mi eso es un desafío Lo que no es un detalle No es algo tan profundo A mi me impacta mucho Que sea algo Con lo que Yo también Tengo que aprender Y mejorar Así que yo En casa De esto Lo veo en el libro Es una influencia Para todos Tener esa ansia Gracias Bueno Ya creo que todos saben Que Miguelo Y Andréa Fueron fundamentales En nuestra vida Gracias a ellos Conocimos al señor Y gracias a ellos Y a la cualidad Que yo quiero remarcar hoy Estamos hoy acá Realmente si hay algo Que puedan remarcar a Miguelo A ver su capacidad Y su disponibilidad Cuando nosotros Conocimos al señor Acá Lul Nos vivíamos A unos 40 minutos De acá Y yo pienso Si uno ve el mundo Y la forma De ser jefe En el mundo O de ser líder En el mundo Uno pensaría Que el pastor Hubiera dicho Che Había una familia Allá en capital Porque no vas vos A verlo A cualquier hermano Y lo hubiera convencido Lo hubiera exhortado Quien Tenía que irte a ver No, pero él Él No vino para ser servido Ese señor No vino para servir Como el señor Yo siempre Le menciono estas cosas Sino que él Fue a mi casa Un montón de veces Un montón de veces Todos saben Que Miguel Trabaja En la calle Todo el día De punta a punta Acá En zona oeste Y él venía los miércoles Los jueves No, ni un sábado A la noche Y se quedaba A las 1 de la mañana Porque tenía muchas cosas Que enseñábamos Y la verdad que Eso lo ofrecí de él A estar disponible Dispuesto Para las cosas del señor Hay cosas que Muchas cosas Cuando no las ve Parece difícil Pero él Fue más allá Y con nosotros Y cuando era difícil Él venía igual También puso su casa Un montón de veces Durante un tiempo Por la abogada Este Y un esfuerzo Extraordinario Por nosotros Y es lo que Realmente nosotros Más allá de que El crecimiento Lo da el señor Su vida Su sacrificio Por nosotros Fue lo que cambió Nuestras vidas Así que Les agradecemos Nosotras las dos Y voy a repetir Una frase Que igual me pidió Que una vez le dije Y quería Que se la voy a repetir Estoy muy contento De ver que Mis pastores Son las personas Más parecidas a Jesús En esta iglesia Y Se le dice a Iván Y a Gastón también Que De los tres Me quedo con Un poquillero Por lo que La verdad que quiere Por su servicio Por su disponibilidad Y porque De vuelta Lo vino para ser servido Y está para servir A nosotros Así que gracias Y te felicito Bueno Bueno Miguelito Yo también La verdad Te quiero mucho Te conozco Hace Ya más de 20 años Una anécdota Que quería compartir Mi papá Era muy duro Para escuchar el Evangelio Pero Gracias a Miguelo Mi papá Escuchaba Porque Miguelo Siempre lo iba a visitar No le gustaba ir en la iglesia Mi papá Pero Le encantaba Escucharlo a Miguel Y Quiero exaltar eso También Que durante más de 20 años Su hija siempre Estuvo Presente La verdad que Él es un siervo de Dios Estoy muy contento De que sea mi pastor Y Sabe que te quiero mucho Y Como dice El titular Formando discípulos Para Cristo Él es el formador De muchos discípulos Acá Así que estoy muy contento De eso Y de varias anécdotas También Te acordás Cuando fuimos a buscar La señora Para comprar este lugar Siempre estuve Apoyándolo Porque Me encantó Como era El ministerio Así que también Estoy contento Bueno Por Iván Y Gastón Y Que Dios Siga bendiciendo Esta iglesia Y que podamos Como oveja De este rebaño Seguir acompañándolos A ellos En que esto Siga creciendo Así que muchas gracias Están sin nada Siempre fuiste una persona Que aprendió Y siempre Quiere aprender cosas Y Es un privilegio Tenerte Y La familia También es Es muy linda La que tenés Y bueno Muchas gracias Gracias por todo lo que va Y La que siga Bueno Yo conozco a Miguel Desde que nació ¿No? Cuando iba a mi casa A preguntar Si habíamos tomado la leche Así que Y él Cuando yo llegué a la iglesia Él fue el primero Que me disipuló Que dio los primeros cuatro pasos Seguridad y salvación Y los otros pasos Que siguen Así que Lo que he visto A lo largo de esta vida Aquí Es que Siempre ha sido igual Siempre está Disposición Al servicio También Andrea Donde vos andabas Visitando Haciendo ministerio Te la encontrabas Andrea Caminando por todos lados Así que Es un motivo De agradecimiento A los dos Si Vitero es lo que es Es porque tiene Una gran mujer al lado Y si Ellos son así Es porque Siempre ha sido igual Parecidos a Cristo Como decía Nico Pero por sobre todas Las cosas entregadas De todo corazón Al servicio a Dios Y a las personas Bueno Con Miguel También la conocemos Desde el discurso ¿No? De que jugamos al fútbol Casi nunca me ponía A ser petado de suerte Pero Pero son experiencias Muy bonitas Porque Me acuerdo De las primeras palabras Que le compartí a Miguel Tengo a Cristo En mi corazón Lo primero que hizo Bueno Andá a hacer bíblicas Y me mandó Me acuerdo Que fuimos Atletas Hace Como más de 15 años La verdad Que es un gran ejemplo Es un gran ejemplo Para mi vida ¿No? He pasado también Cosas muy lindas ¿No? En el caso también Cosas que El tío de Andrea ¿No? Que le compartí Que fueron experiencias Muy lindas Cosas que Me pasaron a mí Que también De repente a ellos ¿No? Que estábamos con ellos Y la verdad Es un ejemplo Muy lindo Para mi vida También Andrea Y también Para el director Muy bien Solo unas palabras Que en su palabra Dice Siempre manso ¿No? Y yo siempre Lo vi Un hermano manso Me acuerdo Cuando Falleció La abuelita Ida Estuve presente Cuando La hija Lo retaba Y Él no abrió la mosca Lloraba Y bueno Ahí Lo conocí Y bueno Siempre para mí Lo vi Siento un buen pastor Y a los tres Siempre Oro por ustedes Y Andrea Lo conocí En una reunión femenina Con una mujer Que dispuesta siempre Al servicio del Señor Y bueno Eso nada más Quería agradecer Gracias Para mí Un ejemplo ¿Qué puedo decir? Hace 14 años Que te conozco A los dos Soy gracias Al señor Por tu vida Por la vida De los dos Siempre estuvieron El primer año Cuando llego acá Como yo A los dos Tornos y medio Ahí Todo el año Yendo Después de la iglesia A la gracia Porque Era el momento Más difícil Que tenía que pasar Estaban Ustedes Así como dicen acá Igual Disponiendo su casa Su cariño Sosteniendo A mí Con sol Todo el tiempo A la gracia Por la vida De los dos Los dos Son un ejemplo A seguir Un amor Hacia nosotros Ahora Hacia mis sobrinos El año pasado Prestando El auto Que lo llevamos A Bellavilla Y Gracias Gracias Doña Dios Por la vida De ustedes Por la vida De Iván La vida De Nason Pero gracias A ustedes Porque fueron Siempre 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 Estuvieron Siempre van a estar Y doy gracias Al señor Porque fueron De gente Gracias A los dos Gracias 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 Bueno Miguelo Agradecerte El nombre De mi familia Algunos Ya saben Un poco De nuestra historia Nos fuimos Un tiempito Porque Conseguimos Otro lugar Para vivir Y Miguel Nunca dejó De visitarnos Fue uno De los pocos Que nos Visitó Durante ese tiempo Hasta que Pudimos regresar Agradecerte Por esa solicitud Que siempre tenés Agradecerte Por tus consejos También A Andrea Gracias Por la mitad Que podemos tener Como familia Porque al pesar De ser nuestro pastor También Sos Mi amigo ¿Sí? Y También Agradecer A Gastón A Iván También Por los consejos Porque Siempre Estamos Gracias Por eso Y Gracias a Dios Porque te puso En la iglesia Gracias a Dios Luis Tenemos También Álvaro aquí Luego Adrián Ya vamos ¿Quién comienza Primero? El mayor ¿El mayor? El mayor Y es un privilegio Por todos En el centro En este lugar También También quería Mencionar Que No para quedar bien Sino porque Dios me está mirando Que todos los días Cuando abren mis ojos Le doy gracias a Dios Con mi vida Y pido por la vida De cada uno de ellos Y para que Dios Les provea Sabiduría Para que ellos Nos enseñe A cada uno de nosotros Para poner en práctica En nuestra vida Lo que recibimos Lo que el Señor Le da la sabiduría A cada uno de ellos Todos los días Y al Señor Berrero Que lo estoy diciendo Estoy muy agradecido Por ello Yo lo conozco A Meguero Cuando no tenía cana Yo trabajé En la construcción Y a veces sabía Llevar Alumnos de institutos Por ejemplo Los días sábados Sí Yo estaba construyendo Mi casa en la fileta Y entonces Él estaba carriendo Me gustaba hablar con ellos Porque Después A lo mejor Lo que yo pagaba No alcanzaba A producir Pero sí Las bendiciones Que le daba el Señor Que siempre estoy agradecido Por todo eso Lo poco que yo le ayudé Es que yo me ayudaba Grandemente A cada uno de nosotros No sé si Se interpreta un poco Lo que yo estoy diciendo Y entonces yo miraba Y conversaba Con él Porque me gustaba Conversar con todos Y él venía Con la carretera Y yo me acuerdo Que le hablaba Y le preguntaba Y le digo Y vos que estás Siguiendo la institución Y yo lo miraba Y yo decía Este me invito Y ahora 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 Arruba al lado de él Pero le doy Gracias a Dios Por el hermano Que tengo Y me ha llegado Y iba Y me tira Y yo digo Me parece que sí Va a tener que seguir Llegar la palabra Porque con la carretilla No me va a leer Bueno Estoy agradecido Por todo esto A Miguel lo conocemos Desde hace mucho No sé cuántos años Y después de la iglesia Y de otra iglesia Que venía a colaborar Hay un pasaje que me gusta Le dicen Todo el tiempo Ama el amigo Y es como un hermano En tiempo de angustia Y Miguel lo siempre ha estado Y como decimos siempre Es un tipazo Es un muro inteligente Y siempre decimos Es un pastorazo Como anécdota Solamente Dios dejó Los chicos en casa Para hacer vacaciones Unos días Y lo primero que dijo Fijate Porque el nene Hace esto 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 La nena También Una recomendación Incrementa Cuando se muero Los chicos No sé cuánto se muero Fue una semana Se levantaron Se levantaron Se levantaron En la casa Desayunaron Hacían todo lo que Hacían en la casa Cuando me pido Porque me dejaron Una carta Me acuerdo Instrucción Dijera Que era un prospecto Para ver cómo Tocan los tiros Cuando me vino Le digo Si Pero el pido Es malo No Si no se levanta No se quería Si no se levantaron 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 Vení Comé Así su devocional Todo perfecto Pensamos que Tenemos a los padres Yo quiero agradecerte Miguelo Por el corazón Que tenés Y la dedicación Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Bueno Miguelo Un oso Gracias Primero No te pasas 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 Bueno Que decirte Ya dijeron todo Simplemente Gracias Por lo que sos Ante también Gracias por el conjunto Que sos La familia Y De parte de mi familia Simplemente gracias Nada más Gracias Adiós 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 Y ya Vamos a Más Bueno Yo realmente Lo conozco De que era Aluna Que yo Que era Yo Recién Convertida Y Me Acuerdo Siempre Toda la vida Que la corría De algo De nivel Lo que venía Del viaje De instituto De haber Y los niños Estaban saliendo De la empresa Se había vendido No sé Se había vendido Camión Y todas esas cosas Él compartió Y compartía De que Sigamos torando Jolet Había llevado Su casa Y mamá Le había dicho Pero ¿Cómo llegaste? Y mamá Había un camión Todo eso Pero ¿Cómo llegaste ahí? Y no sé Mamá Como me voy a ti Le dijo Abriendo Como me voy a ir Y dijo Yo hoy Tengo que ocupar De la obra de Dios Y yo Yo hoy Tengo que ocupar De la obra de Dios Y yo Y hacer El ministerio Que tiene Y eso fue algo Que siempre me acuerdé Porque Es una realidad En su vida Es su vida ¿No? Y Para seguir adelante Con lugar De la obra de Dios Dios se ocupa De nosotros Como lo ha hecho con ellos Y soy Mi gran familia Que amamos Toda nuestra familia Y le agradecemos De compartir Los cinco No solo Comparten Los ministerios Sino también Comparten Los mejores Y la que están Y han sido Los cinco años Muy bien Entonces Qué lindo ha sido Escuchar A varios de ustedes Y bueno Yo solo también Digo Para mí ha sido Un privilegio Todos estos años Que el Señor Me ha permitido Juntamente con Miguel Que también Aparte De servir juntos Somos amigos Y de disfrutar ¿No? Todo lo que hemos Trabajado para el Señor Todas las cosas Que han pasado Y bueno Ha sido muy bueno Le agradezco mucho A Dios Por todo lo que hemos Vivido ¿No? Y Fantástico Así que Estamos re contentos Bueno Miguel También Poder Siente que bueno Cada día Se va a aprender Por el vino Miguel fue quien En un momento Me aconsejaba El noviazgo Estaba en la iglesia Y yo lo buscaba Hablaba con él Y bueno Miguel gracias Por poder compartir Este tiempo con vos Estos años Sobre el Compañero En mi iglesia ¿No? Una vez Estaba parado afuera Y llegó una señora Y dice El pastor va por acá Dice Busco al pastor Dice No Estaban ellos dos Entonces me dice Él es uno No, no Busco al negro Va al negro Dice De ahí Siempre digo A los chicos Dice Tenemos cuatro Grandotes Chiquitos Y negros Así es Fue Miguel En el nombre De la congregación Y en el nombre De nosotros Le daste esto a vos Buenísimo Muchas gracias Y vos Buenas Le dame Este juego Bueno, buenísimo Vice de la iglesia Cristiana Bíblica Durlingan Con sed Y el diploma Miguel Danovis De reconocimiento Por su 20 años De servicio Como pastor De nuestra congregación Y bueno Hay un texto ahí Hermosísimo Durlingan 29 de marzo 2015 Bueno, muchas gracias ¿Qué vamos a decir? ¿No? Ya está Demasiado Se pasaron Se pasaron ustedes Dios lo bendiga muchísimo Y bueno Nos encontramos El próximo domingo Vamos a pedirle a Abel Que dejan Volar A Abel A Abel A Abel Nos ha permitido Compartir ¿No? A Miguelo también Porque Y también su familia Ha sido buena Por nosotros En este aspecto A ver Es más pequeño Vamos Que linda familia Que linda familia Nosotros los pastores Tenemos un privilegio Y tienen que hablar mucho Y tienen que hablar mucho Ustedes Por cada parte Los privilegios Son nuestros hijos Dios nos ha dado hijos Yo oro mucho por los míos Pero tengo dos hijos misioneros Y estoy enloquecido hoy Y el tercero Está en la iglesia Trabajando continuamente ¿No? El otro día Se casó Con una chica También Una chica Que honra a Dios Que es de Córdoba Y eso es chico Es chico O no Estos viendo Un tres casas Pero no pasa Acuérdate De oro Con mi nieto Que sean predicadores Todo lo de oro Y los peos Ya arriba En la plata No sé Estoy loco Por eso Pero me encanta Así que Es un privilegio Tan grande Que nos ha regalado Vamos a hablar Gracias Te damos Nuestro Dios Por este privilegio Tan grande Que tú nos has dado A Miguel Y a mí Y a muchos hijos tuyos De estar En la obra De ser siervos Y queremos honrarte Señor Con nuestra vida Queremos honrarte Con la vida De nuestra familia Con los hijos ¿Tienes? Y Señor Pedimos tu ayuda Porque de otro lado No podemos recibir Sin ti Nada somos Sin ti Nada podemos hacer Y queremos Seguir el ejemplo De nuestro Señor Jesús Y Señor El honrado Cuando estuvo En la tierra Y queremos Honrarte En este tiempo En la tierra Para recibir La recompensa Que tú tienes Allí en los cielos Para cada uno De que los quiere Bendice la vida De Miguel De su esposa De los chicos De esta iglesia Para que Siga adelante Predicándolo En el nombre De San Jesús Amén Muchas gracias